de tecnología Elon Musk no dudó en definir al presidente Nayib Bukele como un tipo muy inteligente, luego de que en un evento público en Pensilvania, uno de los asistentes le preguntó sobre el trabajo del mandatario salvadoreño. No es la primera vez que el presidente Nayib Bukele recibe un elogio del importante empresario. Luego de la reunión sostenida entre ambos en Estados Unidos el mes anterior, Musk dijo que El Salvador tiene un líder increíble. En el encuentro, el presidente salvadoreño y el dueño de la red social X compartieron sus criterios en temas de interés común, como las medidas en que el gobierno salvadoreño ha logrado que el país se convierta en el más seguro del hemisferio occidental, tecnología y el futuro de la humanidad. Ambos líderes mundiales se han caracterizado por tener una comunicación y buena relación en la red social X. En reiteradas ocasiones, Elon Musk en redes sociales ha expresado su admiración por el trabajo del presidente en temas de seguridad. Incluso, acordaron que su próxima reunión será transmitida en la plataforma de red social X, Sugei Flores, Noticiero El Salvador. Y por cierto, en este mismo tema, el presidente Nayib Bukele reaccionó a las estadísticas, mundiales que lo colocan en la cima de mandatarios con mayor aprobación a escala global. El jefe de estado escribió en su red social, es agradable estar en la cima y no es para menos, ya que supera a sus homólogos de Rusia, India, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. Según este reciente estudio, el presidente Bukele tiene un 89% de aprobación, muy distante de otros presidentes que representan a potencias mundiales. Y El Salvador volvió a hacer historia, luego de ser sede de la primera edición del Gamer G 2024, que reunió a fanáticos de los videojuegos, competidores reconocidos del mundo en nuestro país. El evento, promovido por el Instituto Nacional de los Deportes y otras instancias de gobierno, se realizó en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. Fue la primera edición del Gamer G El Salvador 2024 que reunió a cientos de personas, amantes de los videojuegos, streamers, creadores de contenido, artistas y deportistas. La verdad es que han superado mis expectativas porque en cuanto a calidad de gente es maravillosa, el lugar es increíble, el ambiente, la organización, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y está siendo uno de los eventos más increíbles que he estado, la verdad. Uno de los momentos más esperados fue el torneo de Fortnite y Minecraft, donde los participantes internacionales y de nuestro país tuvieron la oportunidad de competir en un mapa que muestra los lugares más emblemáticos de El Salvador. A ver, a mí me ha gustado mucho todo, cómo lo han preparado. Ayer tuve la oportunidad de ver la Biblioteca Nacional, muy bonita, la verdad, me impresiona muchísimo y espero poder verla también hoy en el evento de Minecraft. Han preparado muchas cosas en Minecraft y en Fortnite que sí son culturales de acá. Entre aplausos y mucha satisfacción, los asistentes destacaron la importancia de realizar estos eventos que reúnen a familias completas y potencian el turismo. Estos eventos, además de brindar un espacio de sano esparcimiento, atraen más el turismo y dinamizan en gran escala la economía local, mostrando al mundo la capacidad logística con la que cuenta el país. Bueno, esta reducción de precios los ayuda bastante. Edgardo Galicia se refiere a la nueva reducción de precios en los agromercados, que anunció el presidente Nayib Bukele. Los productos que compró ahora tienen un costo más económico, que ayudarán a beneficiar su economía. Pues prácticamente allí lo que le están dando ganas de estar viniendo es porque está bastante cómodo las cosas acá, ¿verdad? Entonces por todo eso, yo creo que todo el movimiento de la gente por eso es que está. Gracias a Dios y gracias al presidente también. Muchas personas de Ayutuxtepeque quisieron comprobar la disminución anunciada por el mandatario y los precios de los productos no los defraudaron. Con las tablas de las que el presidente anunció, he venido a comprar acá en Ayutuxtepeque. Sí se ha cumplido lo que él ha dicho y las verduras y todo está fresco. Sí, yo lo estuve viendo la noche, con ella lo estuvió viendo, por esa razón nos interesó más venir acá, va por el tema de los precios. La iniciativa del Ejecutivo de hacer los agromercados más competitivos hace que más personas lleguen a estos puntos, destacan los productores. La gente se acerca más, desde temprano ya hay personas esperando a la hora de apertura del punto de venta y como proveedores agilizamos la afluencia para que sea rápido. En los 50 agromercados del país, la población puede encontrar las mejores ofertas en frutas, verduras, granos básicos y hortalizas. Desde muy temprano, motivada por el anuncio de los nuevos precios en los agromercados, Duvenia se trasladó hacia el punto de ventas ubicado en Sollapango, donde confirmó que los productos reflejan aún más ahorro en su precio. Hay nuevos precios porque yo vengo todos los fines de semana. Lo que antes valía un dólar hoy vale 90 centavos. Por ejemplo, los whisquiles son 5 por 90 antes de un dólar. Como ella, cientos de personas atendieron el mensaje del presidente Nayib Bukele y llegaron a realizar sus compras, confirmando que los precios justos representan un alivio económico a sus hogares. El precio que dice el presidente, y eso nos parece muy bueno, porque por eso está bien lleno, porque si usted ve, en todos los puestos está llenísimo, porque se está respetando el precio establecido en la publicación. Jamás habíamos visto un agromercado así en El Salvador, pero hoy sí ya. A los salvadoreños, los agromercados les permiten pagar menos por canasta básica y abastecer de productos esenciales. Confían en que una vez más, el Ejecutivo impulsa las medidas para apoyar la economía familiar. Tomate, la cebolla, chile, bueno, de todo lo que yo llevo, está a 90 centavos. Hoy está mejor, sí, sí, y así va a ir bajando. Ahorita llevo de todo. Con 12 dólares he comprado todo eso. No alcanza para una semana en la casa. La mejora de los costos en todos los productos de los 50 agromercados del país ha dado inicio, donde día a día más personas son beneficiadas. Sugey Flores, Noticiero, El Salvador. Los precios de los productos de la canasta básica en El Salvador reflejan una disminución considerable a comparación de otras naciones de la región. Es decir, que las familias salvadoreñas están comprando a un costo más bajo los alimentos que consumen para que El Salvador lleve el título de la nación centroamericana con precios más bajos en los alimentos, ha sido necesario tomar decisiones desde el Ejecutivo. Y como es costumbre, el presidente Nayib Bukele ha acertado nuevamente, ya que el mandatario ha instalado 50 agromercados a nivel nacional, garantizando que la población tenga puntos de abasto donde comprar a un precio justo. Entre los alimentos que han registrado las mayores bajas en sus precios se encuentran, las papas, tomates, maíz y frijol. Estos productos se consideran importantes en la dieta de los salvadoreños. El país presenta la tasa más baja de inflación en el sector de alimentos, con un 1.21%. Sin embargo, la realidad de otras naciones es diferente. Ahí sus habitantes están pagando más por cada alimento que compran. Por ejemplo, otros países se enfrentan tasas inflacionarias más elevadas, impidiendo que la población pueda ahorrar. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador En otro tema, a paso firme avanzan los trabajos para el mejoramiento de la zona de registro del Aeropuerto Internacional de El Salvador. A través de redes sociales, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA informó lo siguiente. La ampliación del área de registro de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador avanza, incrementando a 122 los puntos de atención y ofreciendo a los viajeros instalaciones más amplias y cómodas. Así lo destacó en su publicación la entidad autónoma. Las calles del casco urbano de Apastepeque ahora lucen renovadas, ya que la Dirección de Obras Municipales hizo la reconstrucción de más de 20 vías. Además, estamos beneficiando a la población de las zonas aledañas. Una de las calles que se intervino es la antigua calle que conduce a San Vicente. Esa vía también estaba en muy mal estado y pues ahora ya pueden disfrutar de una vía totalmente nueva, renovada y totalmente segura. Las calles de Apastepeque pasaron por muchos años en mal estado, limitando la circulación a la población. Sin embargo, ese problema se acabó y más de 7 mil habitantes se verán beneficiados. Estaban bien arruinadas porque tenían varios como hoyos, baches, estaban reventadas, estaban bien mal, estaban en mal estado. Cabal era bien, sea a las calles, ¿verdad? Bueno, yo le agradezco al señor presidente Nayib Bukele, que él pues, esta obra que ha hecho pues para beneficiar a nuestro pueblo de Apastepeque. La Dirección de Obras Municipales está contribuyendo al desarrollo de todos los distritos, con obras de calidad nunca antes vistas. Por eso el presidente crea la Dirección de Obras Municipales, para enviarla por todo el territorio nacional. A Ladón no se le queda un solo lugar, a nivel nacional está haciendo el barrido, construyendo escuelas, calles. Todos los distritos de San Vicente han sido intervenidos por Ladón, garantizando que los impuestos se vean reflejados en obras. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Y la Dirección de Obras Municipales también dio inicio a la reconstrucción de 4.67 kilómetros de la calle que conduce al casco urbano del distrito de Yayantique, esto en el municipio de la Unión Sur. Una obra que mejorará la conectividad de la zona y elevará la calidad de vida de más de 5.000 habitantes del sector. La vía mejorada además tendrá obras complementarias de drenaje y protección como canaletas, cordón cuneta y más beneficios al tránsito vehicular y peatonal. Este es el segundo proyecto que la DOM ejecuta en el distrito, que además beneficiará con empleos a personas locales. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.